¡Muy buenas tardes enralados! ¿Están preparados para pisar a fondo el acerador de la enral y dejar atrás el aburrimiento? Pues están en el programa indicado, porque hoy tenemos un programa que va sobre ruedas. Como las rueditas, por ejemplo, de este coche, mírenlo. Este coche que patrulla las calles de La Gomera. Es una cría lechal de coche de policía, eso tendrá dos meses, lo pones al lado del otro y se pone a mamar. Pero bueno, a saber lo que tarda en llegar, de peraza a la villa el cochecito se está tan chiquitito. Los que sí son fantásticos son los coches del ranking de hoy, que son coches históricos del cine y la televisión, como este, por ejemplo, un clásico. El Batmóvil de Batman. ¡Tananana! ¡Batman! Y bueno, también tenemos... Bueno, ¿y qué me dicen de esto? Esta es la máquina del misterio de otro clásico, Scooby-Doo-Bee-Doo. Bueno, o este, que es una réplica hecha en Canarias del coche de los cazafantasmas. Este es alucinante, a mí me flipan los cazafantasmas. Eso sí, en este programa tenemos muchos coches, pero nada de atasco, porque tenemos una mujer, la mujer del millón de trucos, nuestra Marimar Martín, que se encarga de eliminar los atascos. Una mujer que va a 100 por hora, aunque a veces se pasa de frenada también. Dios, pero ¿y esto? ¿Ahora no va? ¡Jéssica Marimar en camino! Tú te peinas aquí en el lavamanos. Jéssica es muy descuidada. Tú limpias los fregateros, tú limpias el lavamanos, tú limpias la cocina. Me ha pasado revista. ¿Tú crees que esto me lo vas a poder arreglar? La duda ofende. Marimar es una maravilla. De persona grande, Marimar. Grande Marimar. ¡Holi, Persony! Bueno, pero no solo vamos a estar en la carretera, también vamos a estar a pie de acera, porque nuestra reportera más dicharachera, mi querida Sara Ramos, ha ido a hacerles un juego que, ojo, porque tiene un premio, ¿cómo lo diría yo? Un premio de altos vuelos. ¿No es así? ¿Estás preparada, Sara? Cuéntame. Pues sí, Jorge y enralados. Hemos salido a las calles con una intención muy clara, que es repartir este pedazo de premio. Dos billetes de avión para las Islas Canarias. Y yo no sé si serán capaces en la calle de seguirme el ritmo, porque es que resulta que llevo aquí un cronómetro. Y tiene que llegar a un minuto. Yo voy a hacer un bombardeo de preguntas incansables. Y la gente tiene que evitar decir sí o no. ¿Serán capaces? Quédense conmigo, porque voy a empezar a buscar y ya jugadores. ¡Qué nervios! Bueno, no pueden decir sí o no, pues a ver si alguien lo consigue. Ya han visto, hemos empezado rodando por la carretera y hemos despegado hacia el cielo, porque aquí comienza Enralados sobre ruedas. Palmero sube a la palma, catay, catay. ¡Qué bonito! Odile a la palmerita, chumay, chumay. ¡Qué bonito! Palmero sube a la palma, catay, catay. ¡Qué bonito! Bueno, pues aquí estamos, en Enralados. Y además, acompañado, por la mejor compañía de la tele, estoy con mi querida Ana Trapadelo. Aquí, aquí estoy, la cabeza y calza. Oye, te voy a decir una cosa, estoy súper contenta, porque hoy cumpleaños nuestra compañera Wendy Fuentes. ¡Felicidades! Bueno, bueno, Wendy. ¡Guapísima! Wendy, una mujer que da las campanadas. ¡Da la campanada! La campanada. Oye, la campanada las tú también, porque la camisa de la loca de La Colina me gustó, pero tienes una falda de Thelma y Luis. ¡Wow! O sea, ¿se puede enseñar la falda, por favor? ¡No te lo digo! ¡La falda de Thelma y Luis! ¡Wow! ¡Maravilla! Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. Pero divina, divina, divina. Así vengo yo, sencillo. Pero bueno, sácate el carnet de Borja. Así vienes tú, sencillo. Bueno, mi querida también, mi querida Delia Santana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, reina? ¿Qué tal? ¿Tú bien, no? Yo bien, yo bien. Porque tú me estás escuchando como hablo, ¿no? Yo te he escuchado. Sí, a ver, estás un poquito bajita de energía, pero Delia es capaz de transmitir sin palabras. Mira, Delia, miedo. Delia, alegría. Delia, orgullo. Mira, mira, mira. Delia, juxtaposición. No me vacinas tampoco. Me encanta. Y no puedo con ella, que grande. Bueno, otra con la que tampoco puedo. Nuestra querida Jessica Dennis y su chaqueta de fleco. Oye, esto se está poniendo muy fashion, ¿eh? A ver, a ver, que yo he metido la chaqueta en la misma trituradora que Carlos, pero modo oficina la mía, ¿eh? Bueno, en la blusa de Carlos, claro, estamos. Yo te voy a contar una cosa. La blusa de Carlos Ventura. La blusa de Carlos Ventura vino entera. Y yo, mi trituradora tiene nombre y apellido. Yo voy salpicando para que la gente lo entienda. Comparto camerino con Ana Trabadelo. Y la camiseta vino entera. Ya que la gente piense lo que quiera hacer. ¡Huya! ¡Huya, huya! Yo, en fin. No voy a comentar nada. Mejor que no comentes, cariño, porque entonces no cierras el programa. Vamos a empezar, joven. Venga, venga. Dale, dale, que estamos enrolados. No sé por qué vamos a arrancar con una noticia que va dirigida a dos tipos de personas. Si usted se acaba de despertar de la siesta, esto, esta noticia le va a interesar. Y también va dirigida para esas personas que parece que están despiertas, pero no. Es decir, la gente sonámbula. Porque ya saben ustedes que a este tipo de personas no se les puede despertar, pero nadie dijo que no se les pudiera grabar, vean. Jorge, tú imagínate que te despiertas y te encuentras semejante cara delante tuya, ¿vale? Es decir, tú tan tranquilamente durmiendo, te despiertas con un señor mirándote que... A mí me da un parraque, eso lo digo. ¡Qué horror! A mí me da algo. Esto es como The Walking Dead. Las caras son absolutamente impagables, porque encima, claro, tú no sabes en qué punto se encuentra la persona, pero yo me puedo morirse y me pasa eso. Ya no solo para ir a darle el susto, sino si me lo dan a mí, me dan las 40 cosas. Mira ese, mira ese. ¡Estoy comiendo! Claro, hay gente que come. Hay gente que incluso abre las puertas y te los encuentras en la calle. Perdona, Carlos, perdona, esa soy yo a las 3 de la mañana en hipoglucemia, ¿sabes lo digo, eh? Pero estás despierta, estás consciente. Bueno, en hipoglucemia estoy medio despierta. Esto me pasa a mí, a veces me levanto por la noche a la nevera y es porque estoy sonámbulo, no es porque estoy muerto. Pero no me digan, a ver, la cara de aquella piba mirando a la hermana fijamente... Es terrorífico. ¡Qué yuyu! Sí. Brutal. Es terrorífico. Dios, qué horror. Pero fíjate, Jessica, porque hay gente que lo mismo, se te pone a andar dormido como esta persona, pero también hay gente que... ¿Qué es eso? Ah, mira, claro, que me está diciendo mi director que también está este señor que ha aparecido en la ducha. En la bañera. O sea, momento, Carmina. Esto, momento, Carmina. Se parece a Romayo. Es un momento muy Carmina, pero como les estaba diciendo, hay gente que, hay todo tipo de personas, ya lo saben ustedes bien, y lo mismo están dormidas que pierden los papeles en cuestión de segundos. Como, por ejemplo, le ha ocurrido a la madre de este niño, que, ojo, Jorge, iba a verle a una competición de lucha libre. Pero el niño, el niño, el niño, el niño pierde y ella reacciona así. Y a ver... Jorge, fíjate en lo que coge, ahí lo has visto, coge la caja. Retuerce las gafas como si fueran una hoja de papel. Yo me quiero imaginar las cenas en familia con esta mujer, Jorge. Tienen que estar más tensos que saber el pantuaje cuando reciba una carta de hacienda. O sea, esto puede ser tremendo. Yo no me la quiero imaginar haciendo los deberes con el hijo, ¿sabes? Tiene que comprar unos lápices al por mayor fijo. Yo me la quiero imaginar. Yo me la imagino en el parking, luego con el ticket, a ver cuánto... Es que tú imagínate, las dos y dos, cinco. ¡No! Y se queda así. Mira, ella no gana para gafas, pero el oculista tiene que estar, vamos, la óptica tiene que estar encantada. Pero fíjate, Jessica, porque esta no es la única forma que hay de desarrollarse o de reaccionar ante una... Adversidad. Exacto, transversidad de un hijo. Gracias, compañera. Porque también hay gente que reacciona de esta forma que casi se lleva los brazos por delante de sus acompañantes. Bueno, si este señor llegó con su brazo a casa, Dios es grande, ¿vale? Mira, mira, mira. Es decir... Pero mira, mira, mira cómo lo empuja. Esto es como cuando vas conduciendo... Hay que la matas. Es un talento aguantar a esa señora. Madre es en la lucha literal. Eso. La lucha es la de la pareja de las madres. Vamos, aguantar a la gente así es un auténtico talento. Y precisamente, hablando de talento, ya saben ustedes que hay gente absolutamente talentosa repartida por el mundo, pero hay gente que no sabe muy bien dónde desarrollar sus dotes artísticas. Como, por ejemplo, le ha pasado a este muchacho en el metro de Nueva York que ha estado a punto. Lo van a ver de partirse la crisma. Pero aquí no. Mira, Jorge. Ay, Dios. Yo me imagino a una persona, a ti o a mí o a cualquiera de los que estamos en este plato, haciendo eso en una guagua. Y vamos, el chofer te da dos cachetadas avientadas antes de la primera curva ya. Entre frenazos y baches, yo creo que terminamos en una esquina. Bueno, esto sí que tiene gancho. ¿Ha sido bueno? Ha sido muy bueno. Si lo contratas a la guagua. Nadie diría que estás mala, Dele. Dele, ha sido tan bueno como lo que se había tomado ese señor. Ahora, también te digo, yo cada vez que me subo en la guagua número 25 veo eso todos los días. ¿Todos los días? Todos los días. Por eso te decía, imagínate con los baches y todo, cómo podemos terminar. Pero fíjate. Hombre, igual va a ser ese hueco con la guagua al hombre. Aunque tengo una... En la guagua a veces hay cosas peores. Ay, calla, calla. Detente, detente. Uy, 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 uy. Bueno, vamos a cambiar de tema un poquito más agradable porque ya saben ustedes que yo estoy constantemente actualizándoles de cuáles son las novedades que se estilan en redes sociales. Y ahora, Jorge, vamos a hablar de una nueva moda que además está muy orientada hacia la cultura que tiene, que consiste en adivinar la bandera del país en cuestión gracias a un filtro que le pone el móvil en las cabezas. Péalo. A ver. Eso es donde viven los... Ay, pero tú que vas a ser más quieto, ¿tú más hará? Tongolico. ¿Qué dices? Sí, 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 sí. ¿Cuál es esa? Francia. Puerto Rico. Ah, no, Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Ves? Me estás engañando. Estados Unidos. Me estás engañando. Esa es London. Estados Unidos también. Me debes tres euros. Me debes cinco euros. Me debes ocho euros. ¿Cuál es esa? Le he dicho. De esto. Alemania. Jorge, yo, inteligente de la hija, no lo sé, pero le estás un rato pidiendo dinero, ¿eh? Temáticas hay ahí también, ¿eh? Hombre, que están las dobles. Llevan el desconocimiento por banderas. De la hija. Vamos. Vamos. Es como el juego también de los escudos de fútbol, ¿no? O sea, no sé, yo no me entero de esto. Sí, sí, pero con las banderitas. Pero claro, nosotros nos reímos mucho y decimos, ajá, qué risa las banderas, pero... ¿Y nuestros colaboradores sabrán? ¿Sabrán distinguir las banderas? Pues les traemos un juego de banderas también nosotros. Venga, venga. Sí, sí, vamos a poner cuatro banderas y a ver si adivinan los países. Y ustedes de casa también, a ver si lo sacan. Venga, vamos con la primera bandera. Mira, dale ahí caña, hojas azules. Ahí está. ¿Qué bandera es esa? Vecindario. No, no la de vecindario. San Mateo. No la de vecindario. Venga, venga, rápido. Esa yo la tengo clara. No sé. ¿No saben qué bandera es? Es de Tailandia. ¿No la tienen? Tailandia, mírala. Es que mi hermana tiró payas. Ah, amiga, mira, Jessica, Tailandia. La tengo controlada. Bandera de Tailandia. Venga, vamos con la segunda. Esta era la de Tailandia. Muy bien, muy bien. A ver. Bueno, aquí está. ¿Qué bandera es esta? Ah, esta dice. Sí, africana, ¿eh? Míralo. Míralo, Senegal. Senegal. Ya luego me explica cómo sabías tú que la bandera es Senegal. La cultura que tiene mi nieto. Vamos con la tercera bandera. Vamos con la tercera. A ver. Buah. Buah, estás difícil, ¿eh? Si no es la portada de él, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Esa no sé. Pero dinosla tú, dinosla tú. Les doy una pista. La unión hace la fuerza. Unión Deportiva Las Palmas. Eso es lo que pone la bandera, que la unión hace la fuerza. No sé. Otra pista, otra. Venga, venga, ¿tenemos otra pista? No tenemos otra pista. ¿Es Europa? ¿Es Europa? No. ¿No? No, 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 no. Esto no está en Europa, ¿no? Ni idea. Esto es en la... Está en América. No lo he visto ni en el WhatsApp. Parece la carátula de un libro. Hay demasiada... A ver, no lo sabes, ¿no? No. Es beligerante el sitio. Eh, no, pero es un sitio que he tenido problemas. A ver, está al lado de la República Dominicana. Hay una isla y está en un lado la República Dominicana y en el otro lado está este país. Que el pobrecito tiene una mala suerte histórica tremenda. Se salva muchas cosas. Haití. Haití, correcto. Haití. Claro, por la pista de la República Dominicana y Haití. Mira, mira qué lista. Hay la carita de lista que pone. Venga, nos queda una banderita más. A ver. La de Haití era difícil. A ver, esta. Ya te digo. Ah, esa me la sé. Yo también. Vamos. Una, dos y tres. ¡Albaña! Muy bien, muy bien. ¡Tuel Boy! ¡Albaña, la Tuz Pua! ¡Albaña! Mira, por decir Tuel Boy, a mí me encanta cuando dice... ¡Albaña! ¡Albaña! Una visión hay mucho que sí. Claro, es que una visión es cultura general, ¿no? Es cultura general, yo lo digo. Yo lo digo. A ver. Claro que sí. Igual que mis tartas son cultura general. Bueno, pues ustedes han superado el reto de las banderas. Oye, Mini, di poa. Pero superarán nuestros espectadores, la gente que está en la calle, superarán el reto de Sara Ramos. Vamos a verlo. Sara, querida, creo que ya tienes un primer concursante. ¿Cómo va eso, Sara? Pues aquí estamos y he encontrado la primera jugadora. Y no ha sido fácil, pero yo le vi a esta carita y yo digo, a ver, tiene potenciales. ¿Y a cómo se llama usted? Emérita. Emérita. ¿Y usted está lista para enfrentarse a un minuto de preguntas? Bueno, tú me dirás. Como la reina. Pues sí, pues yo le diré. No puede decir ni sí ni no. Y no se puede repetir en las respuestas. Así que vamos allá, yo le voy a dar al tiempo y... ¿Entendiste el juego? Lo entendí. Muy bien, se está quedando bueno el día. Pues sí, estupendo. Dijo que sí. ¡No! ¡No! Pero bueno, lo hemos intentado, que lo importante es... Muchas gracias. Lo importante es participar. Jorge, no está siendo fácil, pero lo seguimos intentando. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. A ustedes, vale. Pues sigo en las calles, Jorge. A ver si encontramos al siguiente jugador. Que sí, que no, que nunca te he recibido. Muchas gracias, Sara. Bueno, pobre Mérita. Digo una cosa, Mérita no hace falta los billetes, vive como una reina. Oye, pero qué guay, ¿no? El premio este, ¿no? Sí, sí. Oye, parece fácil, pero claro, no, porque al momento que te relaja y claro, si no, cae. A mí me pillan, seguro. No, no, a todos. Y si más Sara, que tiene arte, la jodía, vamos. A mí me pillan. Me falta una cosa por contarte. Ay, te falta una cosita. Sí, me falta una cosa por contarte que yo te podría decir que es pequeñita, ¿vale? Es una cosa... Mira, ves que rapida María. Es una de una misión. ¿Ves? Todo va ligado en este programa. Les traigo y les voy a hablar de algo único, exclusivo, que seguramente no han visto nunca. Y lo van a ver aquí en Canarias, más concretamente en La Gomera, vean. ¡Qué pequeñita! Ese mini coche de policía local, pobre, es lo que se han encontrado los vecinos de la isla de La Gomera. ¡Qué bueno! Puede ser más bonito el coche, por favor, puede ser más tierno. Pero el policía va doblado en tres, ¿no? Claro, yo creo que es la primera vez que no da miedo. El policía es un famóvil, creo yo, ¿no? Que va conduciendo con un joystick. ¡Qué lindo! Es una cría lechal de Land Rover, que al lado del otro empieza a mamar del grande, tendrá dos semanas de vida. Y un comentario que me hizo mucha gracia, porque dice, con este coche en vez de multa te ponen multita. Ahora, yo quiero verlo subiendo paperasa el coche este, para arriba, con la lojera para arriba, va a tardar un rato en subir. El cochecito es estupendo, pero también tenemos otros coches estupendos y fantásticos, coches que podrían llenar un ranking. Ahí está, música de ranking. Música, por favor, con el traba dance de Ana Travadello. Mírala. Esta música me encanta. Es muy chachi. El otro día la oí, me saltó, la escuché y automático me dice, traba dance. Yo la escuché en el centro comercial y digo, ya me metí en TikTok. Pues sí, pues sí, arrancamos con mi falda de coches, porque hoy precisamente el ranking va de coches, coches famosos del cine y la televisión. Que tienen tanta personalidad, que han conseguido romper la cuarta pared y dejar huella aquí, al otro lado de la pantalla. Y en el tercer puesto de nuestro ranking nos encontramos con celebridades automovilísticas que nacen de dibujos animados. Sí, son réplicas motorizadas, aunque en el caso del primero yo no sé si lo de motorizadas es más un decir. Aquí está, el tronco móvil de los pica piedra. Hay que decir que este coche del paleolítico tiene tracción a las cuatro piernas, bueno, a las ocho piernas, porque ahí hay cuatro personas, y tiene frenos ABS. O sea, que a veces frenan y a veces no, depende de los callos que tú tengas. Y dirección asistida, ¿no? Y encima, cuidado, encima de escapotable, que yo no sé cuántos piedrólares les habrá costado este coche. Pero seguro que hay algo menos que convertir en algo real, traído a este mundo real, los protagonistas de Cars. Fíjense, fíjense, ahí está. Esta que vemos es mate, esta que vemos es mate. Que es una camioneta remolcadora que presume de ser la que mejor conduce hacia atrás. La verdad es que no le falta detalle, hay que decirlo, pero ¿ustedes se imaginan encontrarse con Rayo McQueen? Que lo vamos a ver ahora. A mí me encanta mate. Ay, es muy lindo. Mate, mate, maravilloso. Por eso digo la cultura general, yo me lo aprendo todo. Miren, imagínense que ustedes van conduciendo por la carretera y de repente les adelanta Rayo McQueen. A ver, cuidado. Rayo McQueen es el rojito, ¿no? Rayo McQueen es el rojito. Mate la conozco, pero a mí me coge un poco grande. No tengo a Rayo, no tengo a Rayo. Imagínenselo. Imagínenselo. Mira, 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 me acaba de pasar a Fros, a Rayo, que te mato. ¿Sabes qué pasa? Pasó por detrás, pero va tan rápido que no lo pudieron ver. Ay, qué pena, qué pena. Qué linda como un Rayo. Bueno, seguimos con un clásico de la animación, porque quién de esta mesa, menos Carlos, que tiene 10 años, no ha visto la máquina del misterio en la famosa serie de Scooby-Doo, papá. Mystery Machine. Mystery Machine. Esta furgoneta ha llevado a Scooby-Doo y a todos sus amigos en busca de múltiples misterios y, bueno, y nos ha dado horas y horas de tele a los que somos un poco más granditos, ¿no? Muy fan yo de Scooby. Scooby-Doo-Doo. A mí nunca me gustó Scooby-Doo. ¿No te gustó Scooby? No son de fiar. No son de fiar. Fíjense ahora lo que hacen los personajes. No, pero y Shaggy con la perillita y todo. Y Velma. Ese es el que más la arma. Pero ¿se acuerdan de los nombres y todo? Yo ahí no llego a tanto. Ah, sí, sí, sí. A mí me gustaba. No, no llego a tanto. A mí Velma con su pelirrojita, con su jersey, hombre. Pero me encanta. Mira qué coches. Yo no fui muy fan tampoco de estos dibujos. Pero bueno, vamos a seguir al puesto número 2 de nuestro ranking, donde tenemos coches super heroicos que nos podemos encontrar en la carretera. Este concreto, el primero que vamos a ver, es el Batmóvil que acaba de salir del Batconcesionario. Ahí está. Yo creo que este coche es ideal para combatir el crimen y todo ese tipo de cosas, pero no sé hasta qué punto tú puedes ir a buscar los niños al colegio con eso. O puede resultar un poco amenazador, no lo sé. Tú imagínate que te vienen a recoger con ese coche al cole. Lo que va a fardar la chiquilla o el chiquillo cuando aparezca el padre o la madre con ese coche, imagínate. Qué maravilla. Es que en Estados Unidos se pueden utilizar esos coches así porque sí. Estados Unidos se puede hacer lo que quieras. Es el United States of America. Y te bajas, vengo a por el chiquillo. Con el pollo atravesado, porque Batman tiene un pollo atravesado, hace esa película, como vengo a por él. Una así, Batman, échalo Batman. Como el chiste que le dice Batman a Robin. Estás de suerte Robin, te voy a dar mi Batmóvil. Y dice, en serio, sí, apunta, 666. Vale, estoy bien, estoy bien. Puedo continuar, lo prometo. Ay, ya te coronaste, Anita. Bueno, esta réplica que acabamos de ver está basada en el Batmóvil moderno, pero a mí, yo soy mucho más fan de la serie de los 60. ¡Ese Batmóvil sí que echa fuego! ¡Bah! ¡Batmán! Ahí está. ¡Qué maravilla! Ah, pero echa fuego de verdad. Sí, sí, sí. ¡Madre de Dios! Este es el clásico, cuando Batman iba de gris y azul todavía. Sí, señor. ¡Qué maravilla que frío que soy! ¡Bah! 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 ¡Qué guapada! Bueno, yo, este me parece una maravilla, me parece una reliquia, la verdad. Y yo tengo que decir que soy mucho más fan de la serie de los 60, porque era para reír a mandíbula batiente, ¿no? A reír a mandíbula batiente. Más que lo moderno. Oye, ¿qué le diría Batman a Robin para que se subiera al Batmóvil? ¿Qué le diría Batman a Robin para que se subiera al Batmóvil? Bueno, sube Robin, ¿qué le va a decir? ¡Sube Robin! Bueno, vamos a avanzar hasta el puesto número uno de nuestro ranking, que hoy a mí me encanta particularmente, y vamos a encontrar unos coches que no necesitan un superhéroe al volante para buscarse sus propias aventuras e ir por ahí y darlo todo. Son coches como, por ejemplo, los Transformers. En un Transformer de guerra. ¡No, perdón! ¡Perdón! ¡Ah, sí, sí! Sí, 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 tranquila, tranquila, que es un Transformer. Sí, es un Transformer, es un Transformer. Pero la Lucidez se pone de pie. Está muy guapo. Sorprende moviendo los dedos de las manos. Venga. Bueno, ahí está moviendo un Transformer, que yo no sé si hablará contigo y tendrá esa capacidad de tener conversaciones y aconsejarte cosas como hacen los Transformers, pero esto se convierte en un bicharraco impresionante. A mí me encantaría poder ver esto. Esto es brutal, porque te vas al Transformer y dices, niño, apárcate, busca donde puedas y tú no pierdes tiempo. Y ahora sí, vamos al puesto número uno, porque este todavía estaba dentro del puesto número dos. Vamos al puesto número uno, donde encontramos coches fantásticos. Y si hablamos de coches fantásticos, el primero que nos encontramos es precisamente el coche fantástico. Ahí lo vemos. En este coche, David Duchovny, no, perdón, Duchovny no, ese es el de Pediente X, David Hasselhoff, saltó a la fama subido al volante de este precioso coche que tenía inteligencia artificial y un humor un tanto particular en esa serie de los 80, pero hay que decir que el protagonista absoluto de la serie era Kit. Era Kit, sí. Oye, hay una foto de David Hasselhoff con una chaqueta de cuero y un calzoncillo negro de cuero. Y el pelo del puma. Y el pelo del puma, el pecho peludo, que es para quitarle el carnet. Decirle, mira, con esa foto no te puedes subir al coche. Yo conocí a David Hasselhoff porque vino a Mogán. ¿Cómo? Lo que oyen, bueno, lo conocimos todos los moganeros, vino a Mogán a grabar una serie o no sé qué y nosotros nos escapamos de catequesis con riesgo de no hacer la comunión, pero es que siempre había que verlo. Maravilla pura fue aquello, ¿eh? Espera, espera, tú te escapaste de catequesis para conocer a... Perdón, me voy a levantar a dar una brasa a Jessica, lo siento, no me mates, un abrazo, un abrazo. Conoció a David Hasselhoff saliendo de catequesis, o sea, muy fan, muy fan. Nos escapamos todos los chiquillos y la catequista nos dijo, como no vengan, yo tendríamos de años, pues treinta y pico, ella nos dijo, como se vayan de catequesis... No, no, pero ¿y qué te dijo David Hasselhoff? ¿Qué te dijo? ¿Hay las que abocados, me gustan los aguacates, o qué te dijo? O Mogán, o el Perchado. A ver, estábamos todos entusiasmados ahí en el muelle, ¿sabes? Y él estaba, pues, pletórico, rodeado de todos los moganerillos. Y te excomulgaron, hija. Y era Michael Knight, pero en otro papel, no se trajo aquí. O sea, era para una película o algo, ¿no?, seguramente. Si llega a tener las chamarras que tiene con luces, ¿esas cuáles? Que canta con una chamarra con luces. No. Dios mío. Esa la tiene Pepe Benavente también, ¿o no? No, no, Pepe no, pero te puedes ir a la aldea con esa chaqueta por la carretera porque vas iluminando todo y no tienes problema. De noche voy a tomar nota yo de eso. Jessica, muy fan tuyo. A partir de hoy muy fan más todavía, querida. Bueno, hice la comunión, hicimos la comunión. ¿Hiciste la comunión? Sí, nos perdonó la catequista porque ella también fue, claro, aprovechó. ¿No te la darías a Hasselhoff, no? Tuvo un final feliz la historia. Yo voy a seguir hablando de coches fantásticos porque ¿quién no conoce el DeLorean? Hay que decir que este modelo, este diseño, en la vida real, en el mundo real tuvo muchísimos problemas y la compañía se fue a la quiebra. Pero para nosotros es el coche maravilloso que es capaz de viajar en el tiempo. Eso sí, necesitas un poco de condensador de flusos, eso sí, pero lo tenemos todos en la memoria, ahí está. Hoy me estás matando, Ana. ¡Qué maravilla, qué maravilla! ¿Quién no ha soñado con subirse en ese coche y viajar al pasado y hacer cosas de las que, no hacer cosas de las que se arrepiente, ¿no? 1985, Dios mío. Ay, qué tiempos aquellos. Yo salí del cine de ver esta peli, pero... Emocionado. Emocionado no, lo siguiente. Emoción, emoción, Delia, cara de emoción. Ahí tenemos a Delia. Así, así salió del cine, como transmite esta mujer. Bueno, y ahora tenemos un coche que no es nada normal, o lo que es lo mismo, es muy paranormal. No sé si saben por dónde voy. Y además es canario, cuidado, porque el original, el de la película Casa Fantasma, viajaba por las calles de Nueva York, pero el nuestro viaja por nuestras calles, lo podemos encontrar en cualquier momento en las carreteras. Yo le digo a esto, ¡blockbuster! 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 Lo podemos encontrar porque, de hecho, aquí tengo que leer, es obra de cosplayers, que han hecho una réplica y la van paseando por ahí. Seguro que en el maletero llevan hasta un poquito de esto, plasma y todo. Bueno, este me encanta a mí, este me encanta. Y encima, hecho aquí en Canarias. Hecho en Canarias. Claro, han convertido esa afición suya en un trabajo, digamos, ¿no? No, y se lo han currado talento esta gente, ¿eh? Está muy bien hecho el coche. A mí no me hace falta este coche para que sea fantasma, sinceramente. Solo hay que salir a la calle, abrir el portal y decir, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y si no puedes salir, abres el móvil, ¿eh? Hay muchos fantasmas sueltos, hay muchos fantasmas sueltos. Pero bueno, está muy bien. Me ha encantado, Ana, me ha encantado, me has tocado las vidas sensibles. A mí me ha encantado este ranking. Sí, 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 a mí me ha encantado, pero... A ver, vamos a ver una cosita. Yo les pregunto, ¿ustedes han tenido anécdotas divertidas en coche? ¡Uf! Sí. Pues nos la van a contar en directo, por favor, que pase el atril con nuestra azafata más guapísima, Marimar. Bueno, ahora la tenemos. Marimar 2, porque tenemos dos Marimar, la pelirroja y la rubia. Aquí está, pues venga, vamos a ver, a contar anécdotas. Ana, ¿tú tienes anécdotas? Tengo algunas, sí. Pues venga, vamos para adelante. Todas en Filadindia, vamos a contar. Todos a contar anécdotas en el coche. Bueno, anécdota de coche, así que tengo rápida que se me ocurre, es que muchas veces me han venido a buscar para ir a trabajar y yo me he subido en otro coche. Sí, estoy ciega, señores. Yo una vez tenía que ir a un taller de teatro un domingo y me llevaban la madre de una amiga y me puse mala de la barriga. Se me escapó un bufillo y la señora, a los 30 segundos, exclamó, ¡fus! ¡Qué mal huele la avenida marítima! ¡Siempre! Ahora mío va a quedar fatal. En un semáforo en rojo, coche con coche. Estaba cantando a todo pulmón las Spikes, el de al lado baja el cristal y empezamos a cantar juntos. Yo con nueve años, resulta que mi padre viene a recogerme al colegio y yo entusiasmada reconozco el coche, me subo, mi padre se había puesto un peluquino, nos había avisado, nos reconocía a ese señor y me bajé del coche. Muy buena, muy buena. Delia, la tuya, o sea que la tuya fue por los pelos, ¿no? Ojalá fuera mentira. O sea, la de tu padre fue por los pelos, ¿no? Pero mira, por los pelos. Después no nos había avisado, tío, pero es que rejuveneció como 25 años. Claro, apareció con un tupé ahí que te decía, es mi padre o es Elvis Presley, ¿no? Yo diría que era Elvis Presley. Como cuando nos sacaron del confinamiento que me fui a teñir las raíces y yo también rejuvenecí. Rejuvenecida. Bueno, pues tenemos alguien también que es capaz de rejuvenecer de todo porque tiene trucos para cualquier cosa. Es nuestra Marimar Martín, que hoy es nuestra Super Mari. ¡Mari, Mari! ¡Holi! ¡Holi, Persony! ¡Holi, Persony! ¿Qué tal? Ahí la corre, ahora entiendo lo de Super Mari, claro, Super Mario, Super Marimar. Super Marimar, cariño. Yo quería decirle que fui a casa de Jéssica y era un desastre total porque tenía todo... ¡Uy! Espera, espera, siéntate, Marimar, siéntate que estás ahí de pie. ¡Ay, aquí se ve todo perfecto! Fuiste a casa de Jéssica. Fui a casa de Jéssica y entonces fui a deshascar el sifón y todo eso y entonces era un desastre. Tenía el lavamanos, el baño, el inodoro, todo, todo tupido. De pelo, ¿no? De pelo, lleno de pelo. Entonces yo quiero decirle a todos los televidentes, a todos los canarios, decirle cómo no hacer nada para ponerle el inodoro. Para que no se tupa, para que no se estropee los baños, el lavamanos, ni nada, sino que esté todas las cosas bien. Y la gente tiene que ser un poquito más higiénica. Yo aquí no tengo nada que aportar. No tengo nada que aportar, no, no. A ver, ustedes me dicen a mí, esa Jéssica de Niemar y Marimar Martín, yo eso quiero verlo. Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a verlo. Mi madre. Ay, Dios, pero ¿y esto? Ahora no va. ¿Y ahora quién llamo yo? Mira, para el vino vamos a echar sal y agua caliente. Te voy a enseñar cómo se ordena un ropero. Claro, a Marimar. Voy a llamarla. ¿Sí? Marimar, ¿qué tal? Soy Jessy. ¿Jessy? ¿Qué Jessy? Jessy, la de enralado. Ah, mi niña linda, mi cielito. ¿Qué te pasó? Cuéntame. A mí me da que tengo las tuberías atascadas o algo, porque es que no vas al agua. Yo no sé si tú sabes algún truco de los tuyos. Marimar sabe todos los trucos. No llames a nadie, ahora voy para allá. ¿Y qué compro yo ahora para desestancar? Ah, yo tengo la solución. Pero si no le dan ni la dirección. ¡Jessica Marimar en camino! ¿Eso qué fue? Pero Marimar, ¿qué te pasó? Estaba nerviosa con la visita de Marimar. Ya los carritos no se hacen como antes. Mira cómo me ha dejado. Me pedí una leña. Eso sí, cuando vi el panorama, nada más llegar, ya me relajé un poco. Me dijeron que está estupida. Atascada Marimar, estoy atascada. Jessy es muy llorona, pero muy llorona, mucho. Es que no hay mal, ¿eh? Es atascar esto y ahora qué hago. Tranquila, Jessica, que para todo es solución. Marimar va a una casa y desataca todo y todo lo deja en orden. Marimar es una maravilla de persona grande, Marimar. Te lo voy a dejar como nuevo. Marimar llega y es como un huracán. ¿Esta foto qué es? Pues mira, yo en la romería de Mogande, mi pueblo, que me encanta con toda mi familia. Pero falta el cristal, ¿no? Es que yo sabía que ella iba a mirar hasta debajo de la alfombra. ¿Y esto para qué sirve? Esto es una trapa sueño, Marimar. Ah, sueño. Jessica lo que la encuentro es muy risueña, de falta de cariño, de falta de amor. Es peor que mi madre, se da cuenta de todo. Acelerada, yo te digo que estoy exhausta. ¿Acelerada yo? Tú te peinas aquí en el lavamanos. Jessica es muy descuidada, mucho. Tú limpias los fregaderos, tú limpias el lavamanos, tú limpias la cocina. Me ha pasado revista. ¿Tú crees que esto me lo vas a poder arreglar? La duda ofende. Mira, a Marimar mejor no contradecirla. Yo, ayer, ¿tú lo que me digas? Sí, mona. Te lo voy a desatascar y te vas a quedar en la gloria. Sí, sí, mona. Ya. Ya hablaremos después cuando cierre la puerta. ¿Qué vas a estar tu falta de amor? ¿Qué va a estar esta niña falta de amor? ¿Cómo va a ser eso? A Marimar. A Marimar, ¿le faltaba el cristal al cuadro de la romería de esa de Mogámonos? Le faltó el cuadro. ¿Le faltaba qué? La foto estaba preciosa, pero le faltó el cristal. Yo digo, ¿el cristal dónde está? Le faltó el cristal. Y mira, a ver. A ver, pero a eso le faltó acordonarme la casa ahí y traer el radar de Mr. Proper. Porque, a ver, si tú buscas mierda en el subsuelo, la encuentras, Marimar. Y bastante encontré. Y bastante encontré, dice. Bastante colgo, las esquinas, todo, todo. Todo, todo. Pero mira, la tenías que ver así, pasando la mano encima de la tocha. No me gusta la casa, que esté desordenada ni sucia. Las casas sucias. Soy una desgraciada, me falta amor. Estoy tupida. Y yo, a ver, Marimar, el próximo día me traes un tupper con ropa vieja o algo, ¿sabes? Porque a mí la única manera de levantarme el ánimo es comiendo. Y dice, Marimar, que soluciona todo. Pero si yo soy una persona que soluciono todo. Y dice que soy yo llorando. Y llorando, llorando, todo el día llorando. Y llorando, mi niña. Tenemos que ver la segunda parte, cómo se lo soluciona y cómo le vacías eso. Pero antes nosotros tenemos un reto pendiente. Tenemos un retito pendiente. ¿Has encontrado a alguien más? ¿Tienes otro concursante, Sara? Que sí, que no. Ahí está, Sara. Encontramos al segundo jugador de la tarde y yo le veo potencial. Tenemos por aquí a Oscar. Oscar, ¿tú crees que vas a ganar? Yo creo que sí. Eso hay que pulirlo un poquito, ¿vale? Si no se puede decir, pero tú no te preocupes que ahora con los minutitos que tenemos, esto nos lo llevamos. Vale, vale, vale. Venga, pues nos quedamos por aquí esperando porque yo creo que tenemos unos minutillos para practicar. ¿Sí? Vale, vale, sí, 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 te doy unos minutitos. No, no, no me muevas ahí, Sara. No te me muevas, te doy unos minutitos. Sé que se han quedado con ganas de más Marimar Martín, como todo. En un momentito lo vemos. Y también Belinda Oliva, pero nada, no se muevan, no se muevan. La pausa de público y enseguida volvemos. ¡Holi Persony! Por favor, no quiero fotos. Pero, papá, ¿qué haces aquí? Es que es mi primer día de trabajo. ¿Ah, sí? ¿Y de qué estás trabajando? De papá. ¡Dachi! ¡Ay, a lo que hemos llegado! Aquí estamos de vuelta y seguimos enralados. Y tenemos que ver cómo Marimar Martín ayuda a desatascar las tuberías de Jessica Denny, Oli Persony. Pero antes de eso tenemos a Sara Ramos con un concursante. Ojito, que estamos repartiendo un premio de altos vuelos. Sara, ¿están por ahí? ¿Están preparados? ¡Que nunca te deciden! ¡Yo sé que tú me quieres y tú me das! Ahora ya estamos listos, Jorge. Hemos esperado un poquitito. No sé si he puesto más o menos nervioso a Oscar, pero el caso es que él está listo para jugar a este juego de un minuto de preguntas incansables. Y él no me puede decir ni sí ni no, ni se puede repetir en las respuestas, porque es decir, me está contestando todo el rato, por supuesto. Yo así no puedo. Así que yo le voy a dar al tiempo. ¿Entendiste el juego? Claro. Y se ha quedado bueno el día, ¿no? Sí, la verdad. ¡Ah, Dios! ¡Oh, Dios! No lo había jugado antes. Lo trincó. Nada, la verdad. Es que se perdoncó en todo. Es difícil, ¿verdad? Sí, sí, sí. Te lo puse difícil. La verdad es que sí. Pero mira, esto es con práctica. Gracias, amiga. Tenemos producción y todo. Muchas gracias por participar, igual. Perdón, perdón. No, hombre. Perdona yo. Soy muy buena preguntando. Gracias. Pues nada. A la siguiente seguro que tenemos suerte que a la tercera va la vencida, Jorge. Seguro. Seguro. Seguro que sí. Seguro que sí. Es que lo hace muy bien, Sara. Gracias, Sara. Y humilde, y humilde, Sara. Segunda parte nunca fueron buenas, que dice el dicho, ¿no? Es complicado. Es complejo. Bueno, pero hay segundas partes, no se crean que sí son buenas, porque dejamos a Marimar en casa de Jessica. Depende para quién son buenas. Depende para quién, dice. Depende para quién. Y es así, un desastre. Un desastre. Detenidamente y llorando y llorando y llorando. Tú fuiste a casa de carro, le arreglaste los armarios, pero juroneaste lo tuyo también. También. Yo siempre estoy en algún momento. Tú estás en Canarias juroneando. Juroneando, juroneando. Porque voy para todo. No voy nada más que a ti lo hechos. Tengo que no velería todo. Ropero, armario, cocina, todo. Pues vamos a ver la segunda parte, a ver cómo Marimar consiguió ayudar a Jessica. En la extraña pareja otra vez. ¿Alguna vez ha desatascado el bote sinfónico? ¿Por qué? Sinfónico. A ver, yo en mi vida había visto el bote sinfónico. Sí. Y el invento es sin. Marimar, no te va a durar toda la vida. Ay, ¿cómo está todo esto, Tomó? Te lo voy a destepar. Mira. Ay, qué alto. Yo prometo que esos pelos no son míos. ¿De quién va a ser? ¿De quién va a ser el pelo? Tiene que ser de ella porque es su casa. Pero, ¿por qué no te ha visto unos guantes? Claro que los guantes, yo lo hago todo así a la mano. Jessica, ¿tú ves esto? Dando, dando. Dando, dándole, dándole y se va quitando toda la comida. ¿Lo ves? Caramba, carambita, carambiruri. ¿Ves, Marimar? Marimar. Marimar es una maravilla. Marimar, te lo desatascan todos. ¿Todo, todo? Y con esto ya está Marimar. No, 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 no. Esto no va. Hay que destestar la tubería. Primer truco. Vamos hirviendo. Cuidado, Jessica. Cuidado, 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 cuidado. Mira qué bien. Uy, qué bien se está quedando. Me hirviendo angustiada esto. También una cosa buena para la cara. Puta la cara. Qué bueno también. Ay, qué bien, vamos. Qué guay. Esto, abre los poros. Los poros. Me está enseñando cómo desatacar tuberías, pero realmente yo estoy descubriendo trucos de belleza. Qué bella tiene la cara. Otro tip de Marimar. T, I, S. C de casa. T, bicarbonato, hay que echar bicarbonato. Entonces lo abrimos, echamos aquí sin miedo. Tip. Tip. No va a H, no va a H. Y después eso es vinagre. Ay, te ayudo. Te ayudo, venga. Échalo ahí, échalo ahí. A ver, un T, la T, la I y la C de casa. Dos cucharaditas. Y se queda así. Y ya está. El último tip. T, I, S. Como veo que tú no te enteras de la misa a la mitad. Sigue pasando revista. Y esto también es otro desatacador que lo puedes comprar en el supermercado. Yo me quedo con este y si no te importa con este. No, 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 no. Esto no lo puedo quedar. Yo esto hace pam, pam, pam y esto se destupe todo. Esto es gerencia de familia. Sí. Para la familia, que es gerencia de familia. Hasta luego, hipersoni. Bueno, muy bien, muy bien, Marimar. O sea, conseguiste desatascarlo. Sí, 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 con el desatascador, ahora que él casi saca petróleo. Me costó, me costó lo mío, me costó lo mío. Te costó lo mío, ya. Con paciencia. Lo conseguiste. No, pero hoy está bien, porque a mí estos trucos me vienen muy bien. ¿Sabes qué? Ya lo de doblar el calzoncillo, ya lo probé en mi casa, te lo prometo. ¿Y qué tal te salió? Me sale bien, sale bien. Voy, 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 voy. Bueno, venga, vamos al desatascar. Esto es muy importante para todos los canarios, para que lo sepa que esto es muy importante lo que les voy a decir. ¿Ustedes conocen al monstruo de las alcantarillas? ¿Los conocen? ¿Monstruo de las alcantarillas? Mira, mira las imágenes, mira las imágenes. Ahora me tienen que poner a mí perfectamente atención en todos los pasos que voy a seguir, porque eso se queda cuando las personas no cuidan el inodoro. O sea, esto es por tirar, cuando tiras toallitas y porquerías a lavar. Y todo, todo, comida, excremento, todo, bueno, todo lo que se acumula, todo, pero eso es el inodoro. Claro, son las toallitas que tiramos por el mate. Sí, claro, con cosas que no se deben tirar y las tiras por ahí y se acaba formando un atasco tremendo, ¿no? Entonces yo ahora quiero que pongan atención porque vamos a mirar unas cosas, cómo vamos a probar. Entonces vamos primero con el rollo de papel higiénico, lo vamos a absorber, ponerlo en el agua. Y mira cómo se queda, mira, la echamos por aquí, lo metemos dentro del agua. Esto es cuando nosotros vamos al baño y tiramos las cosas dentro del inodoro. Se queda así, ¿ves? Se empieza como a disolver poquito a poco, pero se va desmenuzando. Se va desmenuzando, ¿ves? ¿Cómo se va desmenuzando? Es biodegradable. Y después, le va diluyendo. Y después sigues poniéndolo y esto se va quedando, entre más se queda, se va quedando como allí, como el mosto de la calterilla, ¿ves? Poquito a poco. Sí, pero este menos, este menos, este se disuelve, o sea que en teoría este escapamos. Se disuelve, pero... No tirar mucho, pero se disuelve. No, pero no debería, debería tenerlo siempre en una papelera. Una papelita mejor. Es conveniente de ponerlo en el inodoro. Sí, sí, recomiendas que lo tiremos siempre en la papelera, ¿no? Ahora vamos a ver... Muy bien. ...la desechable, vamos a ver la desechable. Esto es una toallita desechable. Esto es una toallita desechable que la vamos a poner dentro también y mira cómo coge y mira cómo reacciona. Mira, a ver, las desechables se quedan también igual, casi como el papel. Pero no se desmenuza como el papel. No se desmenuza, pero mira, se queda todo como ablandingui. Claro, este se desmenuza todo y este... Pero ese... Este tarda más, se acaba desmenuzando, pero tarda. Pero mira, se rompe. Oye, Benzoni, a todos los canarios quiero decirles que estas cosas que estoy haciendo yo aquí para que los vean, no lo tienen que hacer en el inodoro, no tirarlo, siempre tirarlo en una papelera, para que no sea eso de la alcantarilla. Vale, pero estas desechables, digamos, todavía vemos que... Sí, mira, ya se van, se están como aflojando. Levanta, un poquito a poco, un poquito a poco. Mira, se afloja, Marimar. Correcto, muy bien, Jorge, eres aplicador muy bien. Hombre, mi niña, es aplicadito. Eres un chico muy... Una papelerita siempre está bien. La papelerita siempre está bien. El papel sí se puede, aunque no es recomendable, pero hasta cierto punto sí se puede, porque se va diluyendo. Diluyendo. La toallita, desechable. Desechable. Cuidado. También se va a diluir, pero también se queda fatal. ¿Le cuesta un poquito más? Le cuesta un poquito más, pero se va acumulando y va a ser como el monstruo de la alcantarilla. Pero aquí tenemos las de... Y ahora vamos a ver, vamos a la de bebé, ahora. Esta hay que tener mucho cuidado, porque esto es como si fuera como bolsa. ¿Entiendes? Entonces esto te queda... Entonces vamos a hacer la prueba también. Claro que tenemos aquí al bebé echado. Cada paso que yo sigo los trucos. Esto tiene como plástico, ¿no? Importante, importantísimo. Mira, ve, aquí se queda esta, pero vamos a dejarla un ratito, un par de segundos, para que vea cómo se queda. Mira, esta es sintética. Esta se queda como si fuera el papel. Como si fuera papel, no, perdón. Plástico. Mira, plástico. Parece tela, casi no se rompe, ¿no? Mira, vamos a ver, todo esto es importante, de todas las cosas que estoy haciendo yo, los trucos, Super Marimar o la Pizoni, no hacer caso en el sentido de no tirar nada por el minodoro. Siempre a la papelera, por favor, que yo estoy vigilándolo, ¿eh? Vale, tú estás vigilando, pues Marimar, muchísimas gracias por el truco, vemos la diferencia que hay entre las tres, que es evidente. Este se deshace enseguida, a este le cuesta un poquito más se consigue, y aquello parece un trozo tela. En mi minodoro no había ninguno. No había ninguno. Bueno, muchas gracias. Gracias, hasta luego, y te soy. Muchas gracias, Marimar. Gracias, gracias a ti, hasta luego. Gracias, mi niña. Venga, pues nosotros seguimos, seguimos en enralados. Qué grande es Marimar, yo me lo paso pipa con ella. Se aprende, se aprende mucho. Seguimos, Marimar. Oye, enero, la cuesta de enero, los precios. Cuesta, la cuesta. ¿Cómo está la cosa? Yo no sé si ustedes fuerren o no fuerren con los precios. A veces no porremos. Pero nuestro compañero... No, no. Ah, no, espera, espera, no, espera, 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 espera. Bueno, es que en la cuesta de enero lo que hay que comer son verduras. Estaba bien tirado, como le iba a decir. Ya lo digo, que los precios en la cuesta de enero, pero ojo, que la cuesta de enero también, aparte del precio, la barriguita. Por eso, y ahí la crema de puerro. Ahí la crema de puerro se nos pone, se nos pone un poquito salidita y quién viene a poner eso en su sitio. Pues la gran Belinda Oliva. Adelante, Belinda. Que tiene que salir. Belinda está comprando los calabacinos. Está dándeles. Aquí está por... ¡Belinda, que te pones! Ahí está, está, está. Oliver, Sony. Está haciendo barrio. Pero está haciendo barrio. Uno, dos, tres. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Está haciendo barrio. Mira, mírala. Está haciendo barrio. Aquí viene. Está haciendo barrio. Aquí, pero ¿por qué no? ¿Sabes? Hoy, buenas tardes. Tú lo sabes. Hoy. Pero Belinda, o sea, estabas entrenando. ¿En serio? ¿Estabas entrenando? Porque yo vengo a hablar, dame un beso. Ven para acá, Dios mío. Si no, quería salir marcada. Claro, es que lo que pasa es que yo estoy emocionada, porque yo vengo a hablar hoy de la actividad física, nuestros mayores, que la edad es un número. Entonces, nuestro amor puede ser todavía factible. ¿Nuestro amor puede? Nuestro amor fue factible. Nuestro amor. Uy, 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 uy. Entonces, por eso vengo nervioso. ¡Aquí va primero! ¡Iba primero! ¡Pero por eso vengo nervioso! Perdona, aquí todo el mundo se pone una cola que no es la suya. El primero fui yo. Cuando yo digo, la edad es un número, yo solo pienso en ti, ¿sabes? Ay, ya, eh. Entonces... Hombre, eso es un piropo y a la vez no lo es. O sea, cuidado. Es un tardón, hombre. A ver, hoy tenemos ejercicio, uno, para personas mayores y también para personas que no pisan mucho el gimnasio, ¿verdad? Correcto. Ya veníamos encarando antes el tema de que empiezan los nuevos propósitos y esas personas que no han empezado el gimnasio y nuestros mayores, por llamarlo así, ¿vale? Pues vamos a darle unos tips o unos pequeños pautas de arrancar. Vale, tenemos unas pautitas para ellos, ¿no? Vale, ahí está. Mira, ahí lo tenemos. Por ejemplo, como bien dice ahí, el tema de caminar nos ayuda muchísimo a la resistencia cardiovascular, a mejorar nuestra coordinación, mayor movilidad y sobre todo la mejora cognitiva. Eso es la base fundamental, o sea, caminar. Simplemente es que sea tan barato como salir de la calle y caminar. Claro, cuando más agilidad y más movilidad o más flexibilidad vamos a tener es caminando, porque el engranaje de nuestras articulaciones, como digo yo, se segrega. ¿Pero ligerito o da igual? Caminar ligerito, no caminar por Triana, voy a comprarme un helado. No, no, no. Y por la calle Castillo, por ahí para abajo. Mira, por ejemplo, caminar, o sea, ir a las canteras, pasear. Mira el señor, mira el señor que fuerte está. Ahí está. Mira, este está pesando. Este está pesando. Este está bien. Nunca tarde para empezar. Pero bueno, tan sencillo como salir a la calle y caminar. O sea, caminar, señores, tenemos un tiempo maravilloso. Caminar. La avenida Marítima, las canteras, la avenida Naga, donde quieran. Me da igual. Me la apunto, pues yo camino menos que Stephen Hawking. Pero tenemos preguntas para Belinda Oliva, así que vamos con la primera de ellas. Vamos para allá. Hola, Belinda. Tengo más de 60 años. Te pediría que me dijeras qué ejercicios pueden ser buenos para mí, pero se llega a romperme. A ver, Belinda. Vuelvo a decir lo mismo, la edad es un número. Lo vamos a decir generalizado, ¿vale? Todo tipo de entrenamiento y todo tipo de ejercicio nos va a ayudar a nuestra mejora de condición física. Sea funcional, sea fuerza o sea directamente caminar, ¿vale? No hay ni un nada, ni un ejercicio específico para X personas, ¿vale? Vale, muy bien. Muy bien, cortito. Bueno, pues, a ver, a ver, tenemos otro, tenemos otra preguntita para Belinda. Vamos. Hola, Belinda. ¿Te recomiendas ejercicio para la movilidad y flexibilidad? No lo entendí mucho, yo solamente entendí movilidad y flexibilidad. Sí, movilidad y flexibilidad. ¿Qué puedo hacer para movilidad y flexibilidad? Pues, simplemente, lo que tiene que hacer es caminar, pero también en casa podemos hacer con unas maravillosas botellas de agua que yo tengo aquí. Muy bien, mírala. Yo soy una persona que se hidrata mucho. Muy bien, así es como es. Entonces, Belinda y Jessica se vienen conmigo, ¿vale? Todo lo que vamos a hacer ahora se puede hacer en casa. Botellas de agua, garrafas, arroz, lo que ustedes quieran. Necesito que pese un poquito, ¿no? Bolsas de la compra, todo, ¿vale? Vamos a trabajar una. Ese sería uno, pero resto. Yo necesito que usted se tumbe. Ah, me tumbo, ¿verdad? A ver, tumbadita, Jessica. Que se tumbe. Entonces, Jessica se va a tumbar, va a subir la cadera, ¿vale? Y lo que vamos a trabajar es... A mí no sería mejor que se pusiera de lado un poquito, Jessica. Ah, sí. ¿O de lado? Ah, sí, yo creo que sí. Vamos a trabajar una apertura con mancuerna, ¿vale? Con mancuerna versus botellas de agua, estoy en mi casa. ¿Y Delia sigue mientras... Eso sería. Y Delia se pone recta y lo que hace es un cúm de liceo. Y levanta el... Correcto. Esto es un ejercicio básico que podemos tener todos en casa y hacerlo. Vale, con botellas de agua podemos hacer muchas cosas. Ella se besa, todo lo dice. Muy bien. Esto me gustó. Y el palo, una fregona, una toalla también. O sea, sencillito. Vale, este me ha gustado mucho. Este me ha gustado. Venga, para arriba. Ahí va. Puedo hacer como los hombres en el gimnasio. ¡Ah! Pero no me ha... No me saquen a Delia que me revoluciona el cotarro. No me saquen a Delia que me revoluciona el cotarro. Me llevo la botella de agua que luego tengo cardio. Vale, me quedé con este. Venga, tenemos otra preguntita por ahí. Tenemos otra preguntita más para Belinda Oliva. Hola, Belinda. ¿Cómo podemos ponernos en forma a los que nunca hemos hecho ejercicio en la vida? Vuelvo otra vez a repetir lo mismo. Caminar, caminar. Pero luego vamos a traer aquí unos maravillosos conos que ya tengo por ahí, que me voy a llevar a Ana y me voy a llevar a Carlos. Pues venga, a Ana y Carlos. Para adelante, para adelante. Con Belinda. Aquí, y esto es fácil. Vale. Ahí va a Telma. Es fácil, me gusta. Es fácil. Vale. ¿Tú puedes correr? Claro que puedes correr. Claro que puedo correr, Belinda. ¿Con quién crees que hablas? Entonces vamos a trabajar aquí la coordinación y los reflejos. No tengo coordinación. Vale, quédense con eso. Quédense con eso. ¿Lo ven? ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Sí. ¿Dase la vuelta? Ah. No. Un, dos, tres, al rojo ya. No. Estoy. No. Bueno. No, Dios. Era tocándolo. Era tocándolo. Esto lleva penalización, pero es la primera vez. Atrás. Vale. De espalda, de espalda. Espera, muy bien. A ver, perdona, perdona, Belinda. Perdona, Belinda. Enseguida seguimos con el reto, pero un segundito, chicos, porque dicen que tenemos a una persona con Sara Ramos. Sí, Sara. Sara, ¿tienes a alguien ya preparada? Sara. A ver, ahí está Sara. ¿Estás con alguien, Sara? Pues sí, Jorge, ya tenemos a nuestra siguiente jugadora, que yo le veo muchísimo potencial. Ella ya tiene claro su premio, que son esos dos billetes, para una isla canaria. ¿Estás emocionada? Increíblemente sí, con muchas ganas. Pero sin nervios. Sin nervios, relajada. Pues así es como quiero yo a la gente. Ella sabe que va a ser un minuto, yo voy a poner el crono y no puede decir ni sí ni no, ni la misma respuesta todo el rato. Así que vamos allá, que estoy yo más nerviosa que ella. Ay, que se me cae. Bueno, vamos a darle al play y... ¿Entendiste el juego? Por supuesto. ¿Tienes pareja? Afirmativo. ¿Y le quieres mucho? A menudo. A menudo. ¿Tienes hermano? Correcto. ¿Y les ves muy a menudo? Por supuesto. ¿Les quieres? Afirmativo. Oye, se quedó bueno el día, ¿no? Claro. ¿Estás pasando calor? A veces. ¿Estudia? Eh, correcto. ¿Y te gusta lo que estás estudiando? Se podría decir. ¿Y también trabajas? A menudo. A menudo. Y haces bien tu trabajo, ¿tú crees? Creo que correctamente. Y perdona que no te he preguntado qué maleducada ya comiste hoy. Creo que por ahora negativo. ¿Te comerías un plato de potaje, por ejemplo? Por supuesto. ¿Y una fabada? ¡Listo! Estoy tan nerviosa. Amiga, te vi con una seguridad. Uy, sí, sí, sí. Yo lo tenía clarísimo. Todo pensado, todo pensado. ¡Que te llevas el premio! ¡Ay, Dios mío! Espérate que me voy a poner... Me puse tan nerviosa. Mira, se me cayó el piganillo. Yo ya me enralé. Me enralé. ¡Ay, Dios! Se me cae todo, Dios mío. Lo primero que voy a hacer es darte... ¡Ay, Dios mío! Espera, que me pongo el piganillo porque creo... No sé, por si me quieres decir algo, Jorge... Hay que selecar el piganillo a Sara, a ver si me escucha. O sea, que ya lo tienes cerradísimo. Yo que te iba a decir que quería irme yo. Bueno, te puedes venir conmigo. Te meto en la maleta que seguramente cabe. Yo no sé. A lo mejor la dejan facturar. Y mira, me dicen... A ver... Sara, Sara, que me meta a mí en la maleta que yo me apunto a un bombardeo, Sara. Me dice el presentador que si te arrepientes de la persona con la que vas a ir... que siempre está él dispuesto. Él está invitadísimo. Si quiere venir conmigo, vamos, clarísimamente puede venir. Vale, vale. Te voy a dejar, por si acaso, el numerito de Jorge, que es una persona simpaticísima. Me va a caer súper bien, seguro. Igual que tú. Mira, me voy a ser amiga yo antes de ella para irme de viaje. Nada, Jorge. Devolvemos conexión. ¡Ay, que no! ¡Ay, que no! ¡Muy bien, muy bien! Muy bien, Sara. Bueno, qué bueno. Hemos repartido dos billetes de avión. Ya le decía que era un premio por todo lo alto. Y además esta vez era en serio. Y habíamos dejado a Belinda Oliva con Ana y con Carlos haciendo un ejercicio. A ver. Seguimos, seguimos, seguimos. A ver, venga, Belinda, voy a poner yo aquí contigo. A ver. Seguimos, seguimos. A los anillos, a los rojos. A ver, venga, venga. Otro dos anillos. A los rojos. A los anillos, a los rojos. A ver, Belinda, Belinda, a ver. Espris, ¿cómo es este ejercicio? A ver. Espera. Ah, que tienen que lanzarlo al color. Claro, tienen que ver. O sea, para mejorar los reflejos supone. Para mejorar los reflejos. Es un trabajo cognitivo. Trabajo cognitivo. Un trabajo cognitivo. Ok, aquí mejoramos los reflejos y sobre todo nuestra agilidad a darnos la vuelta y tener esa parte de la orientación. Ajá, correcto. Este me gustó mucho. O sea, simplemente tú tenías los aros y los... A ver, se puede hacer... Vale, pero voy a probar yo con los aros. Lo vamos a hacer con los ojos cerrados. Para atrás, todo el mundo. Con los ojos cerrados. Los ojos cerrados. Aquí, venga. ¿Cómo se hace con los ojos cerrados? Los ojos cerrados. Con cerrados de los ojos. Ven, ven, ven. Es que te desgraciado. Míralo. Coge esto. A ver. Coge esto. Coge esto. Me damos la vuelta. Vale, damos tres vueltas con los ojos cerrados. Va. Sí. Uno, dos, tres. Al rojo. Abro los ojos. Suelte. Nada, porque ya saben ustedes, mi madre. Suspendido todo. No hagan en casa lo que ven en el enralado. Hasta mañana. Oye, este me encantó, velera. Este me encantó. ¡Gracias!